Módulo académico de aprendizaje, cálculo diferencial, unidad didáctica 2, límites en funciones. Los límites nos permiten analizar el comportamiento de una función cuando tienden a un valor establecido de la variable independiente por debajo y por encima del mismo valor e incluso cuando el valor tiende a cero o a infinito o cuando el valor de la función está indeterminado, lo que nos permite determinar la continuidad de una función en un valor establecido. Por ello, esta unidad didáctica denominada límites en funciones se centrará en la solución de situaciones problema a través del cálculo de límites de estas. Los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera, denominada Confrontando mi saber, pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. La segunda actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, calculando límites de funciones, aborda los aspectos específicos de la temática del módulo. Y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. La metodología que direcciona esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en problemas, el cual promueve el aprendizaje de los criterios de desempeño a partir de la comprensión, asimilación y aplicación de conocimientos para la resolución de un problema o situación contextual. Por lo anterior, las estrategias metodológicas se centran en que el estudiante resuelva el problema de forma cooperativa y colaborativa.